Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Estoy probando un setup nuevo, así que me dejan saber si les gusta la luz y todo lo demás. Vamos a ver qué tan funciona esto. Hoy estoy regrabándoles el video de los clones de alta gama en Amazon. Las cosas que he encontrado en Amazon que clonan productos de alta gama, en específico joyerías y gafas de sol, bolsos y esas cosas así. La le había hecho a este video, pero el audio no estaba funcionando bien, así que esta es la segunda vez que lo grabo, espero que esta vez sí funcione. Así que vamos directamente al video. Voy a empezar por lo que son las gafas de sol y estas con las que voy a comenzar es un set de dos gafas de sol. Estas me vinieron en una cajita y vinieron con esta bolsita, es como aterciopelada, muy muy suavecita. Dos gafas de sol con una sola bolsita, pero para que las puedas ir intercambiando y las puedas llevar en tu bolso. Vienen diferentes colores, o sea, puedes escoger un set como el que yo escogí, que trae este color así como cremita, y el negro puedes escogerla que sea orange y azul, así. Vienen muchísimos, muchísimos combos de estas gafas de sol. Imitan, si mal no me equivoco, las gafas de sol de Valentino. Miren qué bonitas quedan. Yo tengo la cara muy pequeña, aunque ahora estoy sobrepeso, lo tengo más redonda, pero me encanta cómo quedan estas gafas de sol. Trae también una toallita para limpiarlas, y las otras las tengo en otros bolsitos, porque estas las compré si mal, si recuerdan, se las mostré en uno de los videos de haul de Timu, las compré a un dólar en Timu. Estas son las negras. Se sienten muy, muy fuertecitas. Se sienten muy bien. A mí, la verdad, que me gustan muchísimo. Y ahora que está el verano, la verdad que el sol está muy, muy fuerte, y apenas estamos en mayo. Con estas en Amazon me costaron unos $15.99, ya saben, los precios en Amazon varían, pero les dejo los enlaces que estén disponibles en la cajita de descripción. Las siguientes que les voy a mostrar son imitaciones a Versace. Y estas también vienen en varios colores. Cuesta aproximadamente $13.00, y viene una sola gafas. No trae dos como la anterior. Miren qué belleza en los detalles. Traté de tener colores diferentes a los que usualmente tengo. Y he visto las originales y están muy, muy parecidas. También igual se sienten muy firmes, de muy buena calidad. Están muy, muy bellas. Estas creo que las he utilizado más que las otras. Y también las puse en una bolsita que tengo. No recuerdo si ya vinieron en la bolsita o no. La verdad, para serles honestos. Mirándolas en Amazon, no veo que traiga la bolsita. Y pues como les digo, los precios en Amazon varían. Hay vendedores que las tienen en $10, hay vendedores que las tienen en $15, otros en $13. Quiero hacer una pausa para comentarles. Clones no es lo mismo que réplicas. La réplica es cuando la marca quiere imitar exactamente el producto con el mismo logo, con el mismo nombre, todos los detalles. Eso es una réplica. Eso es ilegal. Estos son clones. Lo que quiero decir es que vas a tener un diseño muy, muy parecido. Tengo entendido que tienen que haber 10 diferencias de la original para que sea considerado un clon y no puede tener el nombre o el logo original. Entonces, estos, como les digo, son clones, o sea que tienen el mismo diseño, pero no son exactamente igual a la original. ¿Ok? Para que no me vayan a criticar. Ahí en los comentarios. ¿Ok? Si acaso quieres el producto original, el que viene del precio original, pudieras comprar, qué sé yo, invertir en lo que es el clon y así puedes utilizarlo, saber si es un producto que te va a gustar, que va a ir con tus necesidades, que lo vas a utilizar bastante y puedes decidir entonces si vale la pena que compres el original o si no. Si es funcional para ti, entonces vale la pena. Si no, pues, creo que el clon viene siendo entonces la mejor opción. Al menos es mi opinión. No sé, déjenme saber si ustedes opinan algo diferente o lo dejan saber en los comentarios. Y de gafas de sol, eso es todo lo que tenía. Vamos, voy a ir a pasar ahora a lo que es joyería y quiero comenzar con una pulsera y unos aretes de el clon de Tiffany. miren qué belleza. Miren, estos son los Large Link Earons. Creo que les hice un short acerca de esto. Cuando hice ese short, ya había grabado el video y no lo pude editar. Miren qué belleza. Los originales de estos cuestan unos por la cara y la mitad del otro. Fíjense, estas están fuertecitas, tienen su peso. Son enchapados en oro de 18 bilates. Este brazalete mide 21 centímetros y cuesta unos 15 dólares. 15 dólares. Es muy, muy bello y también están los aretes. Los aretes están en unos 5.99 aproximadamente. Me fascinan estos aretes, me encantan. Los puedes utilizar así, doble o sencillamente le quitas la parte de abajo y lo utilizas sencillo. Eso lo puedes utilizar de las dos maneras. A mí, en lo personal, me gusta utilizarlo doble, pero ya eso es gusto personal. Y la verdad es que si no fuera porque la original cuesta un ojo de la cara, yo diría que Tiffany es una marca que me gusta para prendas. Me gusta muchísimo. Yo tuviera el dinero, quizás lo invertiría, pero no tengo esa cantidad de dinero para gastarlo en unos aretes o en un brazalete. Solo el clon para mí es más que suficiente. Otra marca que me gusta muchísimo para prendas es Van Cleef. De Van Cleef tengo varias cositas como ustedes vieron ya en el video que les hice de clones de alta gama en Timu, les mostré algunas cositas de Van Cleef también. Esta en particular me gusta muchísimo. Lo que no me gustó fue que se tardó como un mes un mes y cacho en llegar. Yo pensaba que ya no me la iban a enviar y me costó súper súper económica me costó creo que fueron cuatro dólares o algo así. Ahora mismo la tienes en tres cincuenta si mal no me equivoco pero me encanta esta parte la puedes quitar de la de la lo que es la cadena como tal. Miren qué bella es es preciosa tiene dos piecitas y lo que me gusta es que aquí también tiene sus piedritas es preciosa me encanta esta me fascina de verdad la he utilizado muchísimo y de clon de Van Cleef tengo bastantes tengo en verde tengo en en dorado que es una de mis favoritas tengo esta en rojo y tengo la la negra como ya les había comentado anteriormente algunas traen la parte de atrás dorados y plana y otras traen el color o el mismo diseño por ambas partes la negra la tengo que es igual y es más gruesa que esta tengo esta que es es bañada en oro 18 kilates también tiene el diseño por ambos lados es una pulsera muy delicada muy bella o sea delicada no en el sentido de la delicada en el sentido de que de que se ve delicada puesta es muy hermosa también es una de las que más utilizo y la verdad que si uno lo va a pensar bien cuando uno tiene prendas sumamente costosas los brazaletes o las pulseras es algo que con mucha facilidad se te pueden perder se puede romper y caerse de no te das ni cuenta se te pueden perder te las pueden robar y la verdad que gastar la cantidad que cuesta esto de la marca Van Cleef está un poco difícil yo prefiero mil veces porque si he tenido pulseras o brazaletes que se me han roto y los he perdido de hecho tengo una que me lo han arreglado muchos veces y no y vuelve y se rompe porque una que está activa todo el tiempo que está cocinando que está lavando los platos que está haciendo una cosa y la otra es muy es muy grande la probabilidad de que se te enrede en algo y se te rompa a veces que mi cuenta te des o mientras estás comprando en las tiendas o algo así entonces esto son cosas que yo prefiero mejor tener el clon que me cuesta que también duele cuando a uno le cuesta porque todo es a veces uno hace un sacrificio para tener sus cosas pero imagínense que tú pierdas una prenda que te costó unos 7000 dólares yo lloraría porque con 7000 te puedes comprar ahora mismo un carro usado me voy a entender voy ahora a pasar a Cartier de Cartier tengo varias cositas que van más o menos en juego y son estos estos lo que son estos aretes que son de la colección Love de Cartier una de las colecciones que más han vendido colecciones favoritas de la marca miren que belleza de arete muy muy bello es delicado esto es de la marca Cartier cuesta un ojo de la cara porque es esto que aquí es circonia son de oro perdón de diamante entonces estas originales de Cartier son sumamente costosas y de Cartier vienen dos diferentes de la colección Love está la colección Love original y está la colección Love con diamantes que imagínense si la original cuesta un ojo de la cara imagínense cuánto cuesta la que viene en versión con diamantes que los aretes son de esa versión obviamente estos son en bañeros en oro de chocolate con circonia los aretes ya son otra cosa yo invertiría si tuviera el dinero en lo que son los aretes pero dependiendo del precio porque hay algunos que el precio como que se excede demasiado a mi diamantes no me interesa tener diamantes no 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 sé no sé yo quizás soy diferente no me interesa tener diamantes pero las las prendas de Cartier son muy bellas también y tiene algunas versiones que me gustan muchísimo miren aquí esta es de la versión original tengo dos brazaletes tengo el original ven viene la original viene con un destornillador porque la original esto es son tornillos y para ponértela y quitártela tienes que con el destornillador que trae quitarle un tornillo y son no no sé si se quita por completo pero tienes que desajustarlo para poderla podértela poner la ventaja de esta es que te la puedes quitar todos los días porque nada más le haces click y ya la tienes puesta tengo también la versión que trae la circonia en la versión de Amazon la original trae diamantes ya se imaginarán cuánto cuesta la versión original miren que hermosa y claramente te las puedes poner y nadie en la calle se va a dar cuenta de que no son original a menos que sea una persona que solo utiliza alta gama y que se conoce sus detalles a la perfección y para eso tendría que verte tu mano muy muy de cerca para poder notar la diferencia mientras tanto cualquiera te puede ver encima y va a pensar que son las originales y la verdad a mi me gustan muchísimo no molestan bueno a mi me encantan una de estas pulseras me vino con el anillo yo lo escogí en yo lo escogí en talla 7 que es este dedo que tengo aquí es talla 7 por alguna razón me vino con un anillo extra en talla 8 no venía con el anillo extra solamente venía con un anillo pero por alguna razón ellos me echaron un anillo adicional entonces este lo compré en juego con el anillo por unos 15 16 dólares y la otra me costó igual la que viene versión original unos 15 16 dólares pero sola sin anillo los aretes los compré por separado en unos 5 o 6 dólares ya saben los precios de amazon varían pero tengo el juego y me encanta la verdad me encanta muchísimo yo he sabido lavar los trastes con este anillo y con el otro también y me he sabido echar aceite en el pelo o aceite en las piernas crema todo eso y la verdad no he tenido ningún problema no se han rayado no se no he no he perdido las las circonias están intactas están en muy muy buen estado y eso fue todo lo que compré imitación a cartier luego compré de botella veneta que tiene muchísimas cosas que me gustan no tanto las prendas pero sus bolsos me gustan la gran mayoría no todo pero la gran mayoría me gustan bastante tienen muchos muchos diseños que me gustan muchísimo botella veneta tiene los teardrops que hayley bieber los hizo famosos en una foto que se sacó con ellos en esto si que yo nunca recomendaría los originales por el hecho de que los originales no son en oro ni siquiera son enchapados en oro y el precio es exagerado para no ser siquiera oro las el tamaño original o el tamaño pequeño cuesta 850 dólares aproximadamente el tamaño grande cuesta unos 1300 si mal no me equivoco es es algo que no para mi no hace sentido en cambio yo conseguí estos que son si son enchapados en oro tamaño pequeño y la verdad que me encantan miren que belleza muy delicaditas muy bonitas muy elegantes me fascinan estos aretes los he utilizado muchísimo muchísimo y con ellos conseguí el collar miren que bello está este collar miren que hermoso se ve este collar muy muy bello la verdad es collar no se lo he visto a mucha gente los aretes casi todos casi todos los influencers lo tienen no sé si los originales o no tampoco lo dicen pero pudiera ser que sea un clown pero mucha gente si los tiene también tengo el anillo que me costó unos 13 dólares también es enchapado en oro y está muy bonito se ve muy de moda la verdad que está muy muy bonito a mi me gusta muchísimo zapatos tengo un solo par y es los zapatos que están imitando a los la verdad no sé cómo pronunciarlo pero creo que es uff y si mal no si en los en el video de clones de timo les mostré los que son negros que son son talentitos por dentro pero que tienen una parte de aquí a la parte de atrás que no me gusta para nada bueno estos no tienen esa parte de ahí atrás pero son así bien bien peluditos bien mulliditos el aire acondicionado no ha parado porque está super caliente afuera así que me perdonan el ruido del aire no puedo controlar eso bueno estos son super super calientitos son true to size los he utilizado bastante y miren pareciera que no los he utilizado y siempre los he llevado cuando estaba haciendo frío me los llevé para el supermercado hasta para cuando me fui a hacer los lentes me los llevé son slippers se supone que son para estar en la casa a mí no me importa yo no puedo tener frío así que para mí prioridad es la comodidad estos estaban en amazon en 18 99 creo que yo los pagué un poquito más ahora mismo los tienen en 18 99 pero si estoy segura que los pagué un poco más vienen en negro en gris en rosa y en este color que es como un marrón en amazon lo tienen como chestnut saben los enlaces se los dejo abajo todos los enlaces que estén disponibles aún se los voy a dejar abajo en la caja de descripción pero estos valen la pena porque 18 dólares los originales son idénticos idénticos lo único que dicen tienen el nombre de la marca u y estos no lo tienen pero son exactamente idénticos no son tan caros tampoco los originales están unos 120 dólares si utilizas el clon y te gusta muchísimo como por ejemplo como les decía los que compré en amazon no en timo no me gustaron porque la parte de atrás no tiene como un lift como una levantadita que eso no se queda ahí y siempre uno termina aplastando cuando cuando se pone el zapato entonces eso no compraría original para nada me serviría comprar los original porque sé que voy a batallar igual que con el clon pero estos si lo pudiera comprar los original y felizmente pero vamos a ser realistas el clon me va a salir igual de bueno me va a hacer la misma función que es proteger mi pie cubrir mi pie y no le veo el uso a gastar una cantidad excesiva de dinero en un solo producto cuando con esa cantidad me puedo comprar muchas otras cosas y de zapatos eso fue lo único que compré como clon en amazon ya me estoy preparando para hacerles la segunda parte de este video así que creo que esa segunda parte va mejor que esta bueno voy a en la categoría de los bolsos y la categoría que tengo ahora mismo este bolso lo compré en 10 dólares estaba en especial bonita también tenía un cupón así me salió como en unos 8 dólares vienen muchos colores pero este color estaba en especial específicamente este color y creo que había otro color que también estaba en especial ahora mismo están en 20 dólares están muy muy pequeña pero está muy muy bella esto es como bambú madera creo que es bambú porque es bien liviano es muy muy bella es muy buen material esta esta imita a una de botega veneta como les decía me encantan los diseños de ellos tiene esta cadena que es ajustable del mismo material de la bolsa y esta parte de aquí es como metal bueno lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar solamente sin esto porque esto se lo puedes quitar tiene aquí para agarrarla y si le quitas la correa la puedes cargar así que es como yo prefiero utilizarla así como yo la he utilizado es muy pequeñita pero si caben algunas cositas tiene una un bolsillo con cremallera aquí dentro tiene la marca y la parte de adentro está como borrada con una tela que se siente de bastante calidad se siente que es una tela muy fuerte tiene muchísimos colores pero yo diría que tengan pendiente porque a seguido ponen algunos colores en especial entonces yo lo voy a poner tan específico en la caja de descripción pueden entrar y mirar y yo lo que hago es que mantengo cuando algo lo quiero lo mantengo en el carrito y cada dos tres días checo y a veces mi marca como que están en descuento otras veces pues no esta no trajo un dust bag me vino bien envuelta pero no trajo dust bag pero cuando la vi en la en la página de amazon pensé que iba a ser un poquito más grande no estoy molesta con el tamaño es muy cómodo el celular me cabe el celular me cabe me cabe un labial me cabe mi tarjetero y un espejito pero tampoco es muy muy grande tampoco para echar muchas cosas para salir y llevar solamente un par de cosas y aquí pueden ver el tamaño de ella un poquitín más grande que lo que es mi mano la siguiente me vino en un dust bag esta si vino en un dust bag si me costó 10 dólares también específicamente para color había otros colores que si estaba más más costosito esta también es un clon de una de las bolsas de botella veneta y está hermosísima la textura del material es divino es muy muy suavecito se siente bien mullidita es imantado aquí miren que color tan bello tiene dentro es un rojazo tiene un bolsillo con cremallera aquí y tiene otro al lado acá que no tiene cremallera esta bolsa está genial es bellísima lo único que esta no lo puedes utilizar como clutch o pudieras pero sería muy difícil porque esto viene con un nudito que si le sueltas el nudo puedes utilizarla como un clutch pero luego para hacer este nudo otra vez va a estar difícil porque este material es gruesito y esta la he utilizado así como crossed body y si me gusta muchísimo esta también viene en varios colores y como les dije la última también le ponen en especial a veces esta ahora mismo está en 20 dólares bueno esta otra también es un clon de botega veneta y también vino en su dust bag esta es el clon de la cassette bag de botega veneta hay dos diferentes bueno hay varias diferentes y hay diferentes tamaños esta la que viene con la la correa así como esta y esta la que viene con la correa en metal a segundo no entendido la que viene con la correa en metal es sumamente pesada es ruidosa no se ve classy sino que se ve un poquito más bulky entonces la más elegante que se ve es la que viene con la correa que es del mismo material de la bolsa también la de botega veneta viene con este la hebilla así idéntica tal y como esta y también es ajustable yo la escogí en negra es muy económica 18 dólares hay una que viene que es más puffy y hay otra que viene que es en tela y como les digo hay diferentes tamaños tanto en botega como en amazon yo preferí esta y la preferí en negra la he utilizado muchísimo esta está sumamente hermosa el diseño que tiene es bellísimo igual que la de botega tiene aquí como un pouch que lo puedes sacar y tiene su bolsillo la de botega también lo puedes sacar en que la he utilizado tengo cosas aquí dentro obvio que las de botega tienen su precio mucho más elevado porque son material de piel genuina y también la construcción que tienen es bien perfecta es perfecta vienen diferentes colores esta me encantó la recomiendo mil veces he visto videos donde comparan la original con el clon y la verdad es que es muy 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 parecida esta en cambio me gustó muchísimo y por el precio vale la pena la recomiendo un montón y no digo que la escogería en otros colores porque ya tengo demasiadas bolsas y para una persona que ni sabe de la casa es como que demás pero me fascina tengo una bolsa que imita a la de chanel esta imita a la de chanel cuesta unos 24 dólares la verdad esta es muy bella es muy hermosa pero siento que la que me compré en timo que les mostré oh my god la calidad de aquella es mil veces mejor que esta la calidad de la de timo es mil veces mejor que esta este otro como pueden ver todavía tiene su no la he utilizado es que no se siempre tiendo a coger crema negro y la verdad que no después tengo tantas opciones en negro que se me hace muy difícil escoger viene con su cadenita en metal que hermosa es pesadita esta cadena es pesadita se siente pesadita bueno esta la puedes utilizar así o yo prefiero utilizarla así cuando necesito que sé que voy a caminar mucho con esta tienda prefiero una cross body pero estas me gusta llevarlas así y estas que tienen cadenita prefiero utilizarlas como más para salir más para vestir a que cuando voy a las tiendas y eso que voy súper cómoda entonces me llevo una cross body como la que les mostré pero me encanta el diseño que es esto aquí así esta la diferencia con la de Chanel es porque la de Chanel tiene la doble C aquí de Coco Chanel y esta pues tiene diferentes colores y viene por ejemplo la negra dependiendo del color que escoja el diseño de la cadena va a cambiar pero viene negra con los accesorios en negro y viene en negro con dorado que es esta y también viene en negra con negro pero con este diseño de cadena el otro dice hay un diseño de cadena que no me convence este yo lo encuentro más bonito me gusta muchísimo viene en muchos colores vienen colores vivos como amarillo verde lima rojo rosa blanco vienen muchísimos colores están unos 25 dólares es un poco rígida esta bolsa se siente un poco rígida la verdad que la de timo estaba en muy muy buena calidad como pueden ver yo no le he sacado nada para que mantenga la forma la dejado así tiene una división con cremallera aquí pero fuera de eso es el último el único bolsillo que tiene la bolsa está muy muy bella no tiene bolsillo en la parte de atrás y la parte de adentro es negra como la parte de afuera pero también viene con su dust bag bellísima para para ir a un evento está bellísima y yo la prefiero con el yo la prefiero negro con dorado y no negro con negro no sé por qué gusto personal manía mía y chanel si se va elevadito en precio así que comparándolo con 25 dólares y eso sería todo por el día de hoy ya mi garganta no puede más necesito algo urgentemente déjenme saber su opinión en los comentarios si ustedes preferirían invertir los miles de dólares que cuesta el producto original o si prefieren el clon recuerden que no estamos hablando de imitación o réplica sino que el clon y también déjenme saber qué estilos ustedes prefieren si tienen algún diseñador favorito en específico y recuerden que les estoy preparando un siguiente video una parte 2 de clones de alta gama en amazon que está brutal son productos mucho más bonitos casi todos bols pudiera decir que puros bols espero que les guste déjenme saber su opinión en los comentarios y nos vemos muy muy pronto en el próximo video chao